Buenos días a todos los presentes aquí esta mañana en el medio de comunicación. Gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado conjuntamente Asociación Cultural Albatín y Ecologistas en Acción de la Región Murciana. En primer lugar quiero presentar nuestra asociación, Asociación Cultural Albatín. Como sabéis, siempre hemos actuado como plataforma en defensa del proyecto Bastida UAB, pero para poder darle carácter jurídico decidimos constituirnos como asociación y después de dos años de trámite se nos ha reconocido como tal. También quisimos ampliar nuestro trabajo a todo lo relacionado al entorno cultural, patrimonial y natural de nuestro municipio. Y al entorno de nuestro municipio. De ahí que pensamos cambiar de nombre. Al conocer la noticia de que se cambiaba el trazado de la línea de alta tensión y la repercusión que esto conlleva, además de lo económico y social, también para el entorno natural, decidimos actuar para que de alguna manera, por parte de las autoridades competentes, se tomen las decisiones correctas respecto a este proyecto y los que están por llegar. Gracias a nuestro... Bueno, tenemos en nuestra asociación, tenemos a María del Mar, que también forma parte de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, que está aquí presente, que... Vamos, ella ha sido la que nos ha facilitado toda la información necesaria para entender en profundidad el problema relacionado con este asunto. Ecologistas en Acción lleva trabajando en este tipo de proyectos a nivel nacional ya bastante tiempo. Esto no significa que estemos en contra de las energías renovables, todo lo contrario, pero sí vemos necesaria una regulación y ordenación del territorio para tener las mejores garantías. Por ello, nos sumamos al movimiento vecinal y a los partidos de nuestro municipio que les apoya en sus reivindicaciones. De ahí, que el pasado martes día 18 de mayo solicitamos por escrito y registramos por ventanilla única a nuestros alcaldes y a los portavoces de los partidos que forman nuestro consistorio municipal los siguientes puntos. Que se solicite al Área de Industria y Energía del Ministerio de Política Territorial y Función Pública la paralización cautelar del proyecto Lorca Solar-PV. Segundo punto, al igual que ha hecho el Ayuntamiento de Mula que solicite al conjunto de las Administraciones Públicas cada una en el ámbito de su marco competencial a legislar tomar las medidas que sean necesarias para limitar las dimensiones de los proyectos fotovoltaicos y planificar y ordenar adecuadamente su implantación en el territorio. Y al Gobierno de la Región de Murcia un plan de ordenación regional para que las instalaciones de energías renovables con carácter de urgencia. El tercer punto, al igual que ha hecho el Ayuntamiento de Yecla declare una moratoria municipal para este tipo de instalaciones hasta que no dispongamos de una legislación regional ambiental que la regule adecuadamente protegiendo los intereses de los vecinos de Totana y de su patrimonio y contribuyendo así a la toma de conciencia política y ciudadana de que se elabore la mencionada ordenación legal de la actividad del sector de las renovables. Y cuarto y último punto, que se promueva y o colabore con la realización de una campaña de información ambiental y debate ciudadano a respecto de las energías renovables y la transición energética en la que estamos inmersos así como la relativa y otros aspectos sensibles de la política ambiental del municipio. El pasado jueves se celebró la Junta de Portavoces para tratar los puntos que se llevarán al pleno del Ayuntamiento esta semana y se decidió que llevaría nuestra solicitud a votación. Desde Asociación Cultural Abatín y Ecologista de Nación de la Región Murciana nos congratulamos por ello y confiamos plenamente que saldrá adelante con el apoyo de todos los partidos. Bueno, ahora le dejo la palabra a María Germán que explicará algo de las alegaciones que hemos presentado al Ministerio competente. Hola, buenos días. Nada, yo como miembro de Ecologistas en Acción trasladaros que desde como actividad del grupo en la región de Murcia Ecologistas presentó un documento de alegaciones al proyecto de la planta fotovoltaica Lorca Solar solicitando que se denegaran los permisos de ejecución de ese proyecto por los impactos ambientales que tiene. Además, hay que notar que los impactos ambientales muchos de ellos son muy difíciles de calcular porque tienen un efecto no solo directo el que puede tener la línea de la que actualmente estamos hablando que pasa por Totana sino que también hay efectos que se producen de manera sinérgica, de manera acumulativa y de manera coordinada, combinatoria. Y esto en el caso de la actual línea del proyecto de Lorca Solar esos efectos tendrían que sumarse y calcularse con los de las líneas adyacentes que pasan por el mismo territorio, que pasan cerca. Por lo tanto, y como desde Ecologistas se ha solicitado ya el Gobierno regional en numerosas ocasiones, lo que hace falta es un plan de ordenación y una planificación de las instalaciones de energías renovables y de las fotovoltaicas en particular. Es muy importante en ese sentido elegir bien las zonas de emplazamiento y Ecologistas a nivel nacional defiende un uso de las instalaciones que sea de cercanía. La cercanía de las instalaciones nos puede ayudar a evitar, por ejemplo, tendidos eléctricos que sean innecesarios y con la contaminación y el impacto no solo ambiental sino paisajístico que tienen y pensamos que en ese sentido si se produce una adecuada ordenación de este sector en la región, pues quizá no se sabe, no es seguro, pero habría que ver, a lo mejor la línea de la que estamos hablando podría entrar directamente a Lorca y evitar que pasara por el municipio de Totana. De no ser ese el caso, si al final se establecen corredores energéticos que también defendemos y resulta que uno es el que pasa por el Valle del Guadalentín y la línea finalmente termina pasando, pues entonces habría que ver cuáles son las condiciones de ese corredor y si en el municipio, como estamos solicitando, se soterra, pues habría que ver que las condiciones del soterramiento fueran las adecuadas porque el soterramiento de una línea eléctrica puede ser tanto la mejor como la peor solución. El soterramiento necesita de un blindaje para que la contaminación electromagnética y los daños a la naturaleza y a la salud pública puedan evitarse. En ese sentido, y en el sentido de la planificación y la ordenación que estamos reclamando, pues quiero mencionar unas palabras que tuvo en prensa hace poco Domingo Jiménez Beltrán, que fue director director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que reclama que las plantas solares sean elementos de cercanía y estén planificadas, que al final es lo que estamos defendiendo prácticamente todos. Y esto es algo que ya recoge la ley de cambio climático y transición energética que acaba de aprobarse. Y es que en su artículo 21.2 recoge que para evitar que haya impactos graves en la biodiversidad y en otros valores naturales producidos por este tipo de instalaciones, es necesario que se establezca una zonificación y se analicen cuáles son los territorios sensibles y cuáles son los territorios que pueden quedar excluidos en la instalación y en el transporte de energía que va sujeto a las líneas y a los tendidos eléctricos de estas instalaciones. Entonces nosotros, desde Ecologistas en Acción, nos sumamos a las alegaciones de Albatín y pensamos que el primer objetivo debe ser solicitar la paralización de este proyecto, a continuación que se produzca una adecuada ordenación de este tipo de infraestructuras y en ese sentido también nos sumamos a la solicitud de que haya un debate e información pública al respecto y si al final la línea pasara por Totana, pues nosotros creemos que hay que solicitar el soterramiento con un adecuado blindaje de los campos que produce esta línea. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa. Bueno, sí, una cuestión. Estáis manifestando que va a ir al próximo pleno del Ayuntamiento de Totana. ¿Qué grupo lo plantea o es una moción conjunta de todos los grupos políticos? No, nosotros hemos hecho un escrito. Nosotros hemos presentado un escrito y hemos registrado por el Ayuntamiento de Entenilla Único y se lo hemos hecho llegar a todos los partidos. Y entonces, en el pasado jueves que hubo junta de portavoces decidieron que se llevaría a pleno. Nosotros no vamos a estar presentes, pero sí que se va a debatir lo que le hemos solicitado. Entonces, bueno, confiamos en que entre todos lo saquen adelante. Esa es nuestra voluntad. Bueno, de todas formas, por lo que se ha dicho en prensa también y las manifestaciones del alcalde y los miembros de la plataforma y tal, nosotros nos sumamos a la preocupación y al descontento vecinal y entendemos que quizá utilizamos argumentos diferentes, pero estamos todos remándose en la misma dirección. Lo que queremos es que haya una solución, que la solución sea satisfactoria para el municipio y en eso estamos todos, yo creo. Entonces, que el ayuntamiento recoja una moción conjunta en la que quepan todas las reivindicaciones vecinales de cara a que la línea, si al final tiene que pasar, sea con un trazado óptimo, en buenas condiciones, con una protección administrativa y legal y con un adecuado soterramiento llegado el caso, pues, nos congratulamos de ello y esperamos que al final, pues, como dice Felipe, salga adelante. Sí, el preguntaros si era algún grupo político en concreto quien lo presentaba o si era una moción conjunta de todos los grupos políticos es por saber un poco el grado de apoyo que tiene esta iniciativa con respecto de los grupos políticos, claro. En prensa salió la semana pasada que se iba a presentar una moción conjunta es decir, ya la iniciativa de quien haya partido pues supongo que será conjunta también. Pero que vosotros no habéis tenido relación directa con ningún grupo. No, no, nosotros mandamos el escrito y ya a continuación vimos esa noticia en la prensa. Se lo enviamos a todos por igual. Nos dirigimos directamente al alcalde y a todos los portavoces de todos los partidos en el mismo escrito. O sea, que eso era para todos los partidos. Esa era la intención. Nosotros como siempre hemos dicho somos apartidistas cada uno tendrá su idea política pero en el fondo nosotros defendemos nuestros intereses y confiamos en que los partidos se sumen con nosotros todos. ¿Esto? Gracias.